La 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 Este mundo hay una cosa muy mala Qué mala es, qué mala es, qué mala es Qué poca la lema Y este mundo, hay una cosa muy mala, que mala es, que mala es, que mala es, que cosa, la lengua, se está perdiendo del concepto de la cosa, entre la injuria, la calumnia y la discordancia, ya no se puede vivir en la mente social. Tenemos que luchar por levantar, ya ha visto, el amor de los hombres. La discordancia, no deja nada, viva tu vida y no diga mal de cuentero. Su besarte, la lengua, su besarte. Oye, que lengua más larga, más larga y misterida, caballero, la que tiene dos espinas. Su besarte, la lengua, su besarte. Su besarte, la lengua, su besarte. Martínez, contero. Música 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 Música